La NUS recibirá el próximo viernes aquí en su estadio a Racing Club de Avellaneda con el condimento de que en el banco académico estará Luis Ubeldía, ex jugador y técnico del conjunto Granate. Los referentes de la NUS, Diego Valery y Agustín Barchesin y su técnico, Gabriel Isurrer, opinaron al respecto. Para nosotros es especial, porque estuvo muchos años con nosotros, de compañero, como técnico, y bueno, va a ser lindo. Pero por sobre todas las cosas está el hecho de que nosotros tenemos que hacer un buen partido y sumar de a tres no va a ser importante hacernos fuertes de local. ¿Qué le has dejado como DT a ustedes, Luis Ubeldía? Sobre todo la seriedad y el trabajo que Luis hacía durante la semana, creo que era fundamental. Estaba cerca del jugador para con seriedad trabajar y con dinámica en los entrenamientos. El hecho de entrenarse siempre pensando o entrenando al mismo ritmo de lo que puede ser un partido. Creo que eso Luis lo tenía bien claro y era el mensaje que le daba al jugador. ¿Crees que le va a poder cambiar la cara a Racing, que venía medio mal con la salida de Basile? Creo que ya lo está haciendo. Está dejando, tratando de imponer su personalidad y su forma de trabajo, por sobre todas las cosas. O sea, cosechó dos victorias en los dos partidos, que también es importante para que los jugadores crean también un poco en lo que están haciendo. No es una situación fácil perder un técnico y sobre todo de la magnitud de Basile. Pero bueno, la necesidad en el fútbol te lleva a pensar en el presente y creo que le va a ser bien. Es un poco especial, sobre todo debe ser muy especial para él, porque primero muchos años acá en el club, como se formó como jugador, se formó como entrenador, o sea, tiene que ser algo especial, ¿no? Consiguió un título junto a Ramón, tuvo una etapa muy exitosa también él solo como entrenador, así que yo creo que para todos los chicos que están también en el cuerpo técnico junto a él, para Pablo Sánchez y el otro profe, el Colo, también será muy especial, ¿no? Como lo será para peletir y volver también acá, ¿no? Yo creo que sí, tiene algo especial. Para nosotros por ahí no tanto, porque bueno, sí, lo reemplazamos, pero por ahí no vivimos lo que vivió él en este club. Entonces, por ahí la etapa él de cómo lo va a recibir la gente y todo, yo creo que la gente lo tiene que recibir bien y lo va a recibir bien, porque ha hecho cosas muy importantes para este club. Así que yo desearía, por el lugar que me ocupa a mí, que la gente lo reciba de la mejor manera. No, sí, especial para el entorno seguramente, para nosotros como jugadores es un gran técnico, un técnico que pasó y dejó muchas cosas positivas y buenas, pero bueno, hay que pensar en lo que viene, pensar en que necesitamos estos tres puntos y bueno, estar con confianza para ganar este partido que será muy importante. ¿Qué te ha dejado como entrenador su bel día en tu paso acá por Lanús? Muchas cosas, yo siempre le dije que vine muy chico, me formó como jugador, estoy muy agradecido a él, la verdad que fue como un padre en cuanto a lo futbolístico, me formó como persona también y bueno, la verdad que muy agradecido, siempre le voy a estar. ¿Deseas que le vaya bien en Racing? Sí, después de este partido, ojalá que le vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.